Bueno, voy a probar un poquito el ampi. Primero con guitarra y luego con la armónica. Voy a decir que no soy guitarrista, o sea que no esperéis tampoco gran cosa de lo que pueda tocar. Primero sin reverb. Ahora voy a probar un poquito el reverb. Bueno, ya veis que es muy chiquitín, es para lo que es, para casa, para no molestar absolutamente a nadie. Y bueno, pues voy a probar un poquito también ahora con la armónica. Primero sin reverb también. Bueno, vamos a dar un poquito de reverb. Uff, tiene mucho. Bueno, así con este reverb. No. 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 de Reverb, de Broom Midnight, es demasiado bueno, y ahí lo veis, lo que os digo es para practicar en casa, ponerlo así enfrente, tal como estoy yo y bueno, no molestar absolutamente a nadie, cosa difícil de conseguir con amplio valvular y bueno, lo bonito que es, y bueno, pues esto es lo que hay, espero que os haya gustado